La unión de fuerzas de varias autoridades con la Cámara de Ganaderos del Sur viene dando buenos resultados en el caso del robo y de estase de ganado. Este hecho criminal vino a la baja en los últimos meses. Por lo menos en la región, nosotros hicimos una alianza con Senasa, tenemos una persona encargada que la pagamos nosotros, la Cámara de Ganaderos, que está en conexión con Senasa, con la OIJ, con la Fiscalía, con la Fuerza Pública, entonces aquí hemos parado bastante el robo de ganado, bastante, y el de estase. No así en otras zonas, porque no todas las zonas del país tienen la oportunidad de tener una asociación ganadera, una Cámara de Ganaderos como la nuestra. La detención de varias personas en Rivas a finales del año pasado es un ejemplo del trabajo conjunto que se está realizando en Pérez Celedón. Bueno, después de que creamos esa estructura, bueno, perdón, después de que creamos ese convenio que hicimos con Senasa, lo que ha habido es un robo, un robo que hubo por el lado de Rivas, que los encerramos, que todo eso, y que salió como a la perfección todo, precisamente por la intercomunicación, el enlace que hay entre todas esas instituciones que comenté. Después de eso no me he dado cuenta de más, por lo menos no nos hemos dado cuenta. Para el presidente de la Cámara de Ganaderos Unidos del Sur, el descenso del robo y de estase de ganado viene a darle tranquilidad al sector. Sí, 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 comparado con otras zonas, claro que sí. Y es una labor que debe defender, hoy un animal vale un montón de plata, que debe defender la Asociación Cámara de Ganaderos, por eso nosotros creemos e invertimos en eso. Y tenemos también, como le digo, muy buena alianza con Senasa, con EJ, con Fiscalía, con todo mundo, los que tienen que ver en la acción del robo de ganado. Durante el 2020 se dieron hechos de este tipo en zonas como Rivas y Saabegre.